Aquí en el Polideportivo nos vinimos al sector donde están los bomberos voluntarios que han armado una cosa impresionante, bueno, un despliegue impresionante. Maximiliano Pino nos va a contar, bueno, cuáles son algunas de las actividades que han preparado para esta tarde. Bueno, básicamente lo que quisimos organizar esta tarde para compartir con los chicos son varias postas. Una de las postas es el juego de la espuma, donde generalmente es la más atractiva porque los chicos se quieren mojar todos ahí. Gracias a Dios el día nos está ayudando con eso, por lo menos la temperatura, a lo que fue esta semana. Después estamos con otra posta, juego de chorro con línea, donde los chicos aprenden ahí cómo es la lanza, la famosa lanza que manejan los bomberos en los incendios. Después estamos con otra posta, que para nosotros es sumamente importante, donde también estamos haciendo campañas y estamos en los colegios, en las instituciones, en los clubes, que es práctica de RCP. Estamos enseñando todo lo que son los pasos básicos para todo lo que es RCP y también primeros auxilios. Así que básicamente es eso lo que estamos participando hoy acá en el evento que organizó la municipalidad. Bueno, la verdad que nos encanta porque siempre Bomberos Voluntarios tiene algo con respecto a la prevención, el RCP que es muy importante. No, tal cual, para nosotros es sumamente importante y básicamente lo que inculcamos es tratar de que toda la sociedad pueda saber la maniobra básica que es RCP. Es algo sencillo que a veces es preferible hacer algo a quedarse, digamos, quietos sin poder hacer nada. Bueno, Maximiliano, la verdad que los felicitamos a todo el equipo de Bomberos Voluntarios. Sabemos que nuestros Bomberos Voluntarios trabajan muchísimo. Así que, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias y gracias por este despliegue. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.